¡Hey Cube amigos riones! Aquí Donutment trayéndoles un nuevo video. Y pues como ya estarán viendo, estamos en Pilots vs Pilots. Y bueno, antes de empezar vamos a quedarnos aquí al principio un ratito. Quisiera decirles sobre un giveaway que voy a hacer. Voy a estar dando este control en un giveaway. El control elite que ya saben, como ustedes ya saben, perdón. Pues llegó aquí como una sorpresita. Y lo único que necesitan hacer es en este video. Es el único que voy a subir al día para tener un mejor control de los comentarios y de la gente que entra. Pues nada más tienen este video para comentar quién quiere el control. Lo único que necesitan comentar es su gamertag o su ID o su iOrigins para que yo les pueda mandar mensaje. No se preocupen, ustedes ya verán que soy yo. Mi ID en Play 4 es lo mismo, nada más que con guiones bajos. En este PC es Articunazo Men. Toma. Y aquí pues ya saben, ¿no? Ese Geocad de Unutmen o YouTube de Unutmen por si tienen alguna duda. Pues así, ¿no? Ustedes ya van a saber quién voy a ser yo. De verdad lo único que necesitan hacer es comentar su gamertag aquí en los comentarios, ¿no? Comentan en los comentarios su gamertag. Y pues ya, automáticamente estarán haciendo el giveaway. Ya después yo subiré el video en el que pues hago, no sé, la rifa. Escribo sus gamertags, yo creo que en unos papelitos. Los meto a un, no sé, a una jarra o algo, ¿no? Algo que se vea, que se pueda grabar, que sea pues fidedigno, ¿no? Algo que sea 100% real, no fake. Ustedes lo van a ver todo grabado, ¿no? No creo que se pueda ver algo mal. Eso espero, porque pues aquí va a haber gente que le va a ver mal a todo. Y pues bueno, ¿no? Eso es lo único que les quería decir acerca de este giveaway. Lo único que necesitan hacer es comentar su gamertag y listo, pues. Tienen chance de llevarse este poderosísimo control elite. Y pues si no tienen Xbox, pues de todos modos, ¿no? El control cuesta, así como está en esas condiciones, pues unos 2.500 pesitos, ¿no? Entonces pues nada más recibanlo ustedes. Mándenme fotos de que lo recibieron. Lo estaré mandando por DHL o estafeta, como a ustedes les convenga. Como ustedes lo prefieran. No importa si son del mismo país, nada más que pues si la caja llega un poquito golpeada. Es porque tiene que pasar aduana y cosas así. Y lo abren, ¿no? Y lo maltratan un poquito. No estoy jugando con él. De hecho ahorita cuando termine esta partida, pues vamos a abrirlo. Para que ustedes chequen que todo está en orden. Para que ustedes vean que nada, que el control está ahí. Que tiene todo y que pues está bien. Jugaría con él. Pero pues como no tiene los pads atrás, pues. Como que es un desperdicio de control, ¿no? O sea, nada más tenerlo ahí. Gastarlo, ¿no? Porque pues como ni siquiera es mío. Pues bueno, ni siquiera va a ser mío. Pues para qué le hago, ¿no? ¿Para qué lo gasto? ¿Para qué me lo acabo yo si al fin y al cabo me lo voy a quedar? Yo lo doy porque pues ya, como ustedes ya sabrán, pues tengo uno, ¿no? El que estoy usando. Y pues no, no, no me sirve ese. No, no. Ay. No tengo nada que hacer con ese control. De hecho, pues. He estado pensando en qué hacer con él. Si venderlo. O qué, qué carajo. Pero pues, no, no. Por el momento no necesito herramientas para la escuela. Porque pues hay bastantes aquí. Oh, demonios. No le tenía la cabeza. Y pues ya saben, ¿no? Cosas así. Extrañas. Pero pues lo único que necesitan hacer es comentar su gamertag. Y ahora sí, ya vamos a darle con Tokio esta partida en la que estamos usando la B3 Wingman. Vamos a esperar a que... Ah, no lo ejecutaron. Perdón. No le salvé la vida. Oh, joder. Oh, demonios. Matamos a la foca. A la morsa. Ah, no. Walrus es morsa. Y Seal es foca. Esa es una diferencia. Walrus es morsa y Seal es foca. Ya. Matamos a la morsa. ¿Se acuerdan que hace poquitos videos vimos a Obedece a la morsa, no? Y... Nope. Se ha hecho a correr. Voy a buscar la manera de empujar a este men que está hasta allá atrás con G2 y muro amplificado. ¿A dónde vas? Oh, joder. Sí me mataron. Son muchos ahí. Y se me olvidó que esta cosa voltea muy lento. De hecho, todavía sigo con las configuraciones de ese video. Same. Ahí está. Eso es lo que tenía. Ahora sí, ya vamos a empujar al men de acá atrás con G2. Oh, demonios. Estoy dando mucha asistencia. Como fallo muchos disparos con esta arma. Ouch. Bueno, pues ya me está matando mucho. Estoy pensando en cambiar de arma porque estoy fallando mucho, pero no. Si no la uso, ¿cómo voy a mejorar con esta cosa, no? Oh. Uy, apenita si le alcanzé a dar el headshot. El headshot. Ahora sí, vamos a ver dónde está este vato de la G2 porque la verdad sí es un poquito desesperante para matarlo y no sé si hacerle un poquito de T-Bag por ahí que sienta la falta de respeto. Oh, por primera vez saqué yo el imán. Se siente tan bien. Que mis patadas persigan hasta donde no deberían. Oh, joder. Ah. Pues ya lo maté, pero no me fijé en el vato que estaba ahí adentro. Como que sí me fui muy sobres por el vato que ya era mi nemesis. Y a ver. Vamos a tratar de matar gente. Oh, según yo eso sí era un headshot. Pero creo que ando muy mal con esta arma. Como no la... De verdad les digo, no la he usado en un muy buen rato. Oh, joder. Oh, según yo eso también era un headshot, pero pues parece ser que no. Que pues son tiros normales que les doy al hombro, ¿no? El típico de balazo de película que les dan acá en el brazo. Saben que ya vamos a usar bien la devotion. Me la puse también para usarla. Porque puse varias listas de juego y me terminé encontrando en esta. Entonces pues vamos a usar esta. Vamos a usar la devoción. Y con esto, porque pues ya la nerfearon mucho. ¡Uy! Epale, 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 epale. Vamos a romperle su escudo. Listo. Aunque igual y se le terminó por tiempo, ¿no? Porque ya la he estado disparando. Y de hecho voy a ver si la puedo atinar con esto. Que parece ser que no, que ya se bajó de ahí. Y ahora sí ya. Pues no, ando muy mal. Vamos a cambiar de arma. Sí estoy muy, muy, muy mal. Vamos a usar la tenadora, lo que queda de la partida. Vamos ya a recuperar nuestro KD porque... Empecé un poquito bien al principio. Y como que de repente ya cuando dije, vamos a entrarle bien a esta partida. De repente empecé a morir y a morir. Oh, ese Caotic Turtle también está ahí. Lleva ahí un muy buen rato. Y es la tercera vez que me mata y no sale de ahí. Entonces ya. Vamos a sacar a los campers, ¿no? Uno. Oh, demonios. Oh, ya no alcancé a matar a Pabless con B&R. Todavía sigo un poquito enfermo de... Oh, carajo. De la garganta. Entonces por si me escuchan todavía como que... Que en vez de decir no, digo doh. O igual ahorita sí dije no. Entonces que diga dije doh. Ya. Nada. Ah, la torreta sí es nuestra. Entonces ahora sí vamos a empujar a los que están hasta acá atrás. Sin atorarnos, preferiblemente. Sin que me lleguen por la espalda también. Porque siempre me pasa. Oh, demonios. Oh, demonios. Estamos a cuatro. A tres de perder. Ando muy mal. ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! Ouch. Listo. Así salí vivo. Y no, pues ya me metieron un patín. Y me está haciendo que no. No sé por qué yo no iba ni siquiera. Bueno, pues ya ni modo. Ya perdimos. Ahorita vamos a ver el control, amigos míos. Oh, toma. ¡Au! Estoy fallando muchísimo mis disparos. Y ahora sí. En lo que estamos aquí. Vamos a ver. Para que ustedes vean que todo es normal. Vamos a hacer un poquito más grande la cámara. Aquí estamos. Ahora sí vamos. Ah, miren. Aquí está el control. Quitamos esto. Sale esta cajita. Aventamos esto para allá. Aventamos esto otro para allá. Aquí está el control. Aquí adentro. Oh, crap. Y bueno, vamos a abrirlo así de esta manera para que ustedes lo vean todo. Es fidedigno. Completamente bien. Aquí está el control. Es este. No se le va a caer nada, pero me da cosa que se caiga el control. Es este. Ahí están todos sus pads. Ahí están todos sus sticks. No se ve bien por el reflejo de la luz, pero estos son dos sticks largos. Estos son como invertidos del Play. Y pues estos son los normales. Este es el pad. Aquí hay otro pad. Es raro seguirse por la inversa porque la cámara graba como que al revés. Y estos son los botones. Ya saben, dos configuraciones. La parte de atrás no tiene nada. El control es completamente original. Ahí está. Una comezóncita. Lo guardamos aquí en su estuche. Yo el que estaba usando. Miren, aquí está este. Para que vean. Aquí está este. Y yo ahorita estaba usando este. Ok, que es al revés. Entonces ya saben, así tenemos dos controles. No voy a dar el mío. No lo voy a cambiar porque yo ya le agarré cariño al mío. Y bueno, vamos a guardarlo. Por aquí lo aventé. Aquí en su caja. Esto va aquí. Y le metemos esto en este espacio que tiene aquí exactamente para esto. Listo. Y le ponemos su cajita. Vean ustedes. Oh, que es inverso, ¿verdad? Ahí está. Ahí quedó el Elite. Entonces, amigos míos. Pues ya saben, ¿no? Si quieren entrar nada más comenten su Gamertag en la parte de aquí abajo. No importa si son suscriptores nuevos o suscriptores viejitos. A todos se les va a dar la misma oportunidad de llevarse el control. ¿Qué más? Saben ustedes que yo los veo hasta el siguiente video. Y se la lavan. Oh, no. Esperen. Ya una vez que comenten, ya me pondré en contacto para ustedes. Les voy a pedir, obviamente, su información postal. Que sería, pues, su código postal, su dirección, su número, su colonia, delegación o lo que sea. Si son de otro país, pues, se va a tardar un poco más en llegar. Pero yo creo que sí llega. Y voy a tener que pagar el envío a Internacional. Que no sé en cuánto salga. Pero voy a ver cómo lo pago. Si son de otro país. Que espero que... Ahora sí que espero que se lo ganen. Pero si son de otro país, espero que no. Menos si son de Europa. Porque ahí me va a salir, no sé si en euros. No tengo idea. Pero bueno, yo espero que les guste este video. Comenten su Gamertag. Y ya después yo me pongo en contacto con el ganador. Saben ustedes que yo los veo hasta la próxima. Y se la lavan. Perros.